Y quiero hablarte otra vez, dime por qué, yo nunca me enteré Que algo tienen tus besos, que me enamoran una y otra vez Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos acá en Mar del Plata Esta noche la rompemos junto a Axel, Luciano Pereira, Estapanán para todos los niños Y mucho más en el Festival Nacional de la Canción Los esperamos Carlitos, hola chicos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Voy a cerrar porque no se escucha nada Ahí estamos exactamente enfrente Del escenario tremendo donde vamos a tocar esta noche A ver si se ve, no, bueno, justo Pero les puedo mostrar el mar, miren que lindo Estamos acá en Mar del Plata Esta noche en el Festival Nacional de la Canción Bueno, si no está ya entre toda la gente que está Acercate, va a estar buenísimo Ahora está Panam Ahora está Panam Puedo ver si podemos saludarnos con... Que ustedes puedan saludar también Parece que no engancha, ¿no? A ver... A ver... A ver, a ver... Bueno, no estaré enganchando Mientras los leo ¿Qué dicen? Los mensajes son muy lindos, muchacheros ¡Epa! ¡Hola! Me caí todo Lali, amiga Axel, que... Chicos, Axel con nosotros acá En el live Estás en el mismo hotel ¿Te puedo ver el fondo igual a este fondo? No sé si estás arriba o abajo En realidad, pero si estamos en el mismo hotel Acá con la vista al mar también Ahí la puedo mostrar más o menos Desde mi balcón La terracita Muy bien Ah, tenés mejor vista que yo, guacho No te creas Es una terraza nomás Tampoco es un... Tampoco es un lujo Pero bueno, es lo que hay El público quiere saber ¿Cómo estás para esta noche, Axel? ¿Cerrás este... Es una periodista ¿Cerrás esta noche con tu show? ¿Cómo estás? ¿Vos venís tocando? ¿Cómo le venís dando? Muy contento Arrancando el año con muchos conciertos Obvio Y bueno, feliz de también compartir ese año con vos Con Luciano Creo que va a ser una noche muy linda El Festival de la Canción Acá en Mar del Plata Que ya hace unos 7 años vine ¿Eh? Que nos espera mucha gente, creo Hay mucha gente ya Y creo que a la gente que... Hay que como redoblar la apuesta Hay que hacer algo Que sea sorprendente para ellos Me parece que hay que... Hay que hacer algo inesperado Me parece sobre el escenario Así que vamos a ver qué surge ahí Por ahí en camarones podemos ir No sé, hay que ver Bueno, después vemos Tampoco lo vamos a contar acá Porque cagamos todos No, no, no Hay que ver si se da Depende cómo esté el clima Los tiempos Viste que... Que cuando hay un festival Somos muchos artistas Si vean imaginar una canción O algo Escriban A ver qué les parece Que deberíamos hacer esta noche Vamos a ver qué piensan Exacto Que la gente tire su opinión A ver qué le parece Creo que podría ser Algo interesante Pero bueno Que la gente opinen A ver qué Recibimos Hacimos una linda foto Ahí afuera Está fresco Los que vayan a venir Abríguense Por hola Va a estar fresquita la noche Sí, hacía frío Yo muy abrigada En el show no estoy Axel Vos andás medio Siempre en bolas Siempre andás medio en bolas Escuchame una cosa Así como ni miré Hay 7100 personas En este momento A vivo Sí, verdad Conectadas Qué presión Digamos algo interesante Siempre digo que los artistas Cuando estuvimos en escenario El artista nunca tiene que tener Ni hambre Ni sueño Ni frío Ni calor Ni sentirse mal Ni nada El artista va para adelante Ahí no sentís nada Disimular todo Y para adelante No, yo estoy re ansiosa Tengo muchas ganas De hacer el show Me parece que Va a ser muy bien Que son oportunidades Esas como de poder compartir Escenario con un montón de gente Que está buenísimo Mucha gente Que a lo mejor En el año O no puede Por dinero O por tiempo O por lo que sea Ir a nuestros recitales Y de pronto Regalarles nuestra música Así gratuito Un montón de gente Que a lo mejor No se puede acercar Durante el año Está buenísimo Para mí me parece divino Así que A mí me encanta también Que Mar del Plata De subir Y creo que está Está buenísimo Todo dado El día está despejadísimo El sol cayendo En el mar Tremendo Va a estar buenísimo Tremendo Voy a ver si puedo salir afuera Así le mostramos a la gente Un poco por el balcón Dale A ver si salimos Acá a la terracita Está buena Para que vean Desde acá el escenario No sé si la señal Va a aguantar Pero acá Mirá Ahí se ve el escenario Ya está pleno De gente Ahí se ve Mirá el escenario Muy groso Hay gente Groso, eh Mucha cantidad de gente Creo que Debe haber 30 40 mil personas ya Esto recién empieza Va a ser largo Hay gente también En la puerta del hotel Acá Hay gente saludando Por allá también Mirá Lali Fas de Lali Fas de Luciano Dos, tres La verdad Ahí siguiéndonos Seguramente Están viendo Por el live En este momento Te perdimos Ahí está Estamos En la terraza Y miren el mar De fondo Que está increíble Va a ser muy Va a ser muy lindo Va a ser una jornada Yo estoy re emocionado La verdad Compartimos ¿Alguna vez juntos Lali? ¿En algún lado? ¿Eh? Te perdimos Axel 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 Bueno Ahora veo Si puedo retomarla Ay chicos Toco todos los botones Bueno yo sigo Hablando con ustedes Igual Nada Era un live cortito Pero para Igual Nada Era un live cortito Pero para Contarles Que en unas horitas Ya arrancamos A tocar Y que Está buenísimo Lo que va a pasar Y que estoy muy contenta Y que me encanta tocar Siempre que vengo A Mar del Plata Y eso Les dejo un beso A todos Y nos vemos No se lo pierdan Gracias amigos Que pasa Mar del Plata Soy tanto, todo el mundo Soy mi religión Arriba, todo el mundo Soy mi religión Cómo estoy aquí Soy mi religión Si viví, así me cambió Quiero loco por ti, que no pienso en ti Oh, 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 oh Quiero loco por ti, que no pienso en ti Oh, 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 oh Quiero loco por ti, que no pienso en ti Oh, 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 oh Quiero loco por ti, que no pienso en ti Oh, 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 oh Quiero loco por ti, que no pienso en ti Oh, 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 oh Quiero loco por ti, que no pienso en ti Oh, 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 oh Quiero loco por ti, que no pienso en ti Oh, 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 oh Quiero loco por ti, que no pienso en ti Oh, 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 oh oh Quiero loco por ti, que no pienso en ti Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.